La aplicación al ambiente empresarial es evidente porque me dedico al mundo de la empresa, con lo cual los temas que toco son sobre todo de management, distintos estilos de dirección, de liderazgo, no liderazgo de la mujer, sino liderazgo, estilos de liderazgo. Cómo enfrentar ahora el liderazgo en unos momentos de crisis y sobre todo para la post-crisis. Marca personal, porque va íntimamente unido al management, al estilo de liderazgo. Innovación dentro del management e innovación dentro de la empresa. Cómo gestionar a los innovadores dentro de las compañías, algo que ahora es fundamental también. Promover a los innovadores, ayudar que haya ideas creativas. Y cualquier cosa, cualquiera de los temas relacionados con estos ámbitos. Que en el fondo es qué herramientas y qué cosas puede hacer un director general, un director de línea, un director de área, para ejercer mejor su trabajo y sobre todo ayudar a sus equipos a desarrollarse. ¿Qué es el público objetivo? Mi público objetivo son directivos. Fundamentalmente directivos, alta dirección y directores de equipos, directores de proyectos que tienen a su cargo equipos de trabajo, para ayudarles a desarrollar no sólo competencias, que eso es más del desarrollo personal, sino modelos de gestión. En el fondo, modelos de gobierno de organizaciones. La empresa es una organización y tiene unos modelos de dirigir esas organizaciones que hacen que la empresa, en este caso, sea más rentable, que los equipos sean más productivos y que se genere una mayor felicidad dentro de los equipos que pertenecen a esa compañía. Eso no es una utopía, sino que debe ser la tarea de cualquier empresario, de cualquier directivo. Porque cuando consigues que la gente esté feliz en su puesto de trabajo, consigues todos los demás objetivos. Y además haces que esa persona se desarrolle y crees de verdad equipos productivos, equipos creativos, con innovación, que es lo que este país ahora mismo necesita. Bueno, fundamentalmente, yo más que hablar de herramientas, creo que para poder transmitir ideas que merezcan la pena a las personas que te están escuchando, tienes que saber compartir lo que ha sido tu experiencia y por qué has llegado a determinadas conclusiones. Eso ya ha soportado en planteamientos teóricos y técnicos de cómo se dirige una empresa. Pero yo creo que si algo transmite, y eso se nota, porque cuando nosotros estamos como público, lo notamos, es cuando alguien transmite lo que de verdad se cree. Es decir, no hay herramientas. Yo considero que para contar estas cosas no hay herramientas, más allá de las que puede haber de comunicación. Pero lo importante es que cuando hablas, transmitas de verdad algo que tú te crees. Porque además lo has experimentado, porque además has hecho aquello de lo que estás hablando y sabes qué problemas puedes encontrarte, cómo solucionarlos y eso es lo que ayuda a la gente que asiste a una conferencia. Más allá de que se comunique mejor o peor, se tengan luego ya unas habilidades u otras. Pero a la hora de de verdad transmitir algo que sea útil, y esa es la labor de un conferenciante, es que de verdad tú hayas experimentado todo eso, estés hablando de cosas concretas y te lo creas, fundamentalmente te lo creas. Porque si no, contar teóricas cualquiera puede hacerlo. La red de leeds conferenciantes porque, por un lado yo también soy autora de libros, con lo cual hay pocas organizaciones que a la vez puedan tener aglutinados conferenciantes y escritores. Eso es algo que enriquece muchísimo a las organizaciones que después quieren contratar los servicios de las personas que estamos dentro de la red de leeds conferenciantes. Porque además saben que leeds, el tipo de conferenciantes que tiene normalmente, somos conferenciantes que además somos productores de ideas y productores de libros, ya sean digitales o papel ahora mismo. Bueno, pero eso supone que trabajas y que estudias y que estás al día, no solamente conferenciantes, que a veces es más fácil mantener 50 minutos que escribir un libro de 200 páginas. Y eso es algo que me movió entre otras empresas que también gestionan conferenciantes. Bueno, me pareció más interesante poder tener en la misma compañía mis dos facetas, de escritora y de conferenciante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!